...oficial de operaciones de la 6ª Brigada, balance de lo que fue y el acompañamiento que brindó la 6ª Brigada en este importante resultado. Soldados de la 6ª Brigada, orgánicos de la Compañía de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 4 y del Batallón Jaime Ruth, realizaron el acompañamiento en horas de la madrugada a la Policía Metropolitana de Ibaguet. Se prestó una seguridad en tercer anillo para que nuestra Policía pudiera ejecutar de una forma segura los registros de allanamiento, donde se obtiene como resultado la captura de cinco integrantes de esta banda delincuencial denominada El Eslabón. Continuamos trabajando articuladamente, garantizando la seguridad de algunos puntos estratégicos de la capital del Departamento del Tolima.